Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por PepsiCo este último trimestre del año 2022. Y la verdad que PepsiCo es una compañía muy interesante, especialmente para aquellos que busquen rentabilidades por dividendo. Es una empresa que paga un dividendo del 2,65%, no es algo pues que digamos súper elevado, porque hay empresas que pagan más dividendo, tienen una mejor rentabilidad por dividendo. Lo único que es una empresa pues que es muy sólida, es una empresa que va creciendo constantemente y va aumentando este dividendo, por lo tanto lo hace muy interesante. Y PepsiCo es una empresa que cotiza unos 172 dólares la acción, hoy sube un 1,46%. La verdad que es una empresa pues como podremos ver después en la gráfica pues no se ha visto muy afectada por las caídas en bolsa, sí que ha tenido caídas pero no de la misma magnitud que otras empresas más conocidas. Y es una empresa que tiene una capitalización bursátil de unos 234 billions, tiene unas ventas a 2022 de unos 84.700, vemos que tiene unos beneficios bastante atractivos, tiene deuda neta. Esto es bastante normal en este tipo de compañías, empresas muy maduras, las cuales pues se han dedicado a adquirir otras empresas para ir creciendo inorgánicamente. Y la verdad pues bueno, ahora mismo tiene un PER de 22,5 veces, la media del S&P 500 pues tendrá, estará en torno a los 16 veces. Y bueno, es una empresa pues que ya podéis ver aquí, no se esperan grandes crecimientos, tampoco grandes crecimientos de beneficios, de hecho caen, ¿vale? Esto pues es normal, se esperan un incremento de los costes ya sea de las ventas como de los gastos fijos, por lo tanto se espera que la rentabilidad de la empresa caiga. Y bueno, vamos a adentrarnos primero a la gráfica y luego a los estados financieros. Como podréis apreciar, pues la gráfica pues es alcista claramente a largo plazo, vemos como en esta zona de 177, 180, pues es una zona en la cual pues le cuesta mantenerse, todas las veces que ha llegado aquí pues ha caído con fuerza. Y vemos que tras la presentación de los resultados, coincidiendo también con las últimas subidas en bolsa, ha habido un gran rebote por parte de la compañía, viendo como pues ha ascendido con fuerza por encima de nuevo de la media de las 50 sesiones. Fijaros también en el gran volumen que se ha manejado en esta sesión semanal, ¿vale? Esta es una vela semanal y por lo tanto pues tendríamos que estar atentos. Fijaros también como en que tampoco cae mucho, ¿vale? Suele caer y rebotar en esta zona y esto lo hace bastante interesante, ¿vale? No digo que de aquí vaya a subir, pero fijaros el buen comportamiento que ha tenido la acción en bolsa durante este periodo, digamos, bastante bajista en general. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados de PepsiCo a 3 de septiembre del año 2022. Son unos resultados recién cocinados y por lo tanto esto lo hace bastante interesante, espero que os aporte valor, pues los últimos análisis que hemos venido haciendo eran la mayoría hasta 30 de junio. Ahora en las siguientes semanas empezarán muchas empresas a presentar resultados y esto pues nos va a beneficiar a todos porque podremos informar y analizar información lo más actualizada posible. Y es que, bueno, en este trimestre vemos como las ventas se incrementan un 8,82% mientras que el coste de las ventas se incrementa un 9,7%. Esto pues obviamente ya os podréis imaginar que va a empequeñecer el margen bruto que pasa al 53,08%. En el año anterior estábamos hablando de márgenes del 53,5% y 54%, por lo tanto el incremento de los costes de los precios pues le está afectando. También vemos como los gastos de administrativos, de ventas y generales pues se incrementan un 8,6%. Esto pues podríamos decir que va al son de la inflación, también las ventas, lo único malo pues el coste de las ventas que sí que se incrementan. Si continuamos vemos como el Operating Profit, o sea el beneficio operativo, se incrementa un 6,14% y si seguimos adelante vemos como el Net Income, que es el beneficio neto, se incrementa un 21,44%. Este dato es genial y digo, ostras, pues la empresa ha podido sortear bastante bien todos los incrementos de los costes, pero atención, fijaros como la empresa pasa a tener un margen neto del 11,01% en el año anterior, en el cual pues aún no se había visto afectada pues gravemente por el incremento de los costes, sí que a lo mejor la demanda estaba algo contraída por la situación en la que vivíamos y este año nos encontramos que tenemos un margen neto del 12,29% a priori. Esto puede ser muy muy buena señal, que de hecho lo es, pero tengo que comunicar algo, pues la provisión de impuestos sobre los beneficios pasa de ser del 26% en el año 2021 al 14,84%. ¿Esto qué va a pasar? Perdón, es este de aquí. ¿Esto qué causa? Pues que la tasa impositiva que se planea pagar va a ser mucho menor que la del año anterior. De hecho está baja un 50% y esto pues pagar menos impuestos, ¿qué va a significar? Pues tener un mayor beneficio y es que al final de cuentas pues esto es lo que ha sucedido. Y por lo tanto no quiere decir que esto no esté mal, simplemente pues quiero recalcar o remarcar la sensación que nos dan estos resultados que estamos leyendo ahora mismo. Que parece que la empresa gana mucho más, pero es que ha habido un menor gasto de impuestos. Y bueno, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 3 de septiembre del año 2022. Esto son 36 semanas comprendidas, por lo tanto es un periodo mayor al que hemos analizado en la cuenta de resultados. Sin embargo, vamos a intentar obtener unas conclusiones acerca de lo que está sucediendo con la caja de la compañía. Por lo pronto vemos como en cuanto a flujos de operaciones, de actividades, disculpad, ha habido un decrecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, el cual pasa a ser de unos 6.306 millones de dólares. Sin embargo, vemos como la empresa también ve como decrecen los saldos o flujos de inversión, los cuales únicamente pues en vez de salir dinero han entrado 309, luego lo comentaremos. Y en cuanto a flujos de financiación, vemos como hay una salida de 5.607 millones, una salida mucho menor a la que tuvimos en el año 2021, y también analizaremos qué es lo que ha sucedido. Al final de cuentas nos encontramos que ha habido un incremento de la caja por valor de 811 millones, y esto hace que el saldo de la caja entre los bancos pasen de 5.700 millones a 6.518 millones. Bueno, en cuanto a los flujos de actividad, vemos ciertas afectaciones que no han generado ni quitado caja de la empresa, pero sí han alterado el resultado final de la compañía. Estos son ajustes contables. Por un lado vemos como hay ganancias asociadas con la Just Transaction, que es debido a la venta de la división de los zumos. PepsiCo hizo o realizó una desinversión en el año 2020-2021 aproximadamente de un segmento de negocio, en el cual pues una vez realizada la transacción se dieron cuenta de que hubo un beneficio contable por valor de 3.321 millones, y esto queda reflejado en la cuenta de resultados. A continuación nos encontramos con otra afectación, en este caso Rusia-Ukraine conflict charges, menudo inglés, y es que ha habido una depreciación por valor de 1.400 millones, que esto se va a ver reflejado en un decrecimiento del valor contable de las marcas de vida indefinida, que es un activo intangible que tiene activado PepsiCo, pues reconociendo el valor de sus marcas dentro del balance, ¿vale? Esto algunas empresas especialmente muy maduras y que tengan forma de justificarlo, pues lo tienen en su balance de situación, y esto pues claro, debido al conflicto que ha habido, a los cierres de negocios en esas zonas, pues lo acaban reflejando en la cuenta de resultados. Vemos distintas también afectaciones, como la remuneración por acciones a empleados, gastos de reestructuración, y muchos otros tipos de gastos, ¿vale? Que no voy a entrar a comentar, pero no estaría de más que si estáis interesados en esta empresa o sois accionista, pues lo revisarais, ¿vale? Porque incluso podríais encontrar cosas que se tendrían que vigilar, como los planes de pensiones, ¿vale? Que ha habido un beneficio y una pérdida. Y luego, en el caso de los gastos de Working Capital, más bien los saldos de Working Capital, las necesidades, ya sabéis que las empresas pues invierten en sus activos, pero a veces tienen que financiar o se financian, pues con los activos circulantes. En este caso, la empresa pues ve cómo tiene necesidades de Working Capital para cubrir incrementos de la cuenta de clientes, de los inventarios, gastos avanzados. Luego, en cuanto a los proveedores, pues se han beneficiado por valor de 426 millones. Luego, en cuanto a impuestos, pues 700 millones. Bueno, en definitiva, al final ha habido unas afectaciones que han hecho que el saldo final pasen del saldo final de la caja generada a través de los flujos de actividad sea de 6.306 millones. Luego, pues vemos cómo, en cuanto a flujos de inversión, invierte unos 2.500 millones, ¿vale? En cuanto a CAPEX o gastos de capital. Si lo comparamos con la depreciación y amortización de los activos de 1.800 millones, vemos cómo la empresa está invirtiendo más de lo que amortiza. Esto mismo sucedió en el año anterior, por lo tanto, es una empresa que no es un CAPEX, digamos, bastante elevado en relación a los flujos de actividad, pero necesita invertir y lo hace activamente. En este caso, pues es posible que se encuentre en una fase expansiva, la cual requiere que haga grandes inversiones y por eso mismo invierte más de lo que amortiza. Pese a que esto, en una empresa que está en crecimiento, debería ser lo normal. Luego, nos fijamos que, aparte de otras adquisiciones de negocios, hay la desinversión del Juice Transaction, ¿vale? Por valor de 3.400 millones y esto, al final de cuentas, hace que haya una desinversión por valor de 309 millones y esto ha hecho que esta venta acabe financiando el CAPEX y otras adquisiciones. Por lo tanto, en este aspecto, pues vemos que no ha afectado a la caja en gran medida las inversiones. Y aquí es donde ya hay más material que comentar. Por lo pronto, podemos ver cómo, en cuanto a deuda financiera, pues ha habido adquisiciones, pero luego cancelaciones, por lo tanto, los saldos no han variado mucho. Luego vemos que, en cuanto a corto plazo, también ha habido un saldo, digamos, cero o plano, no ha habido grandes variaciones de deuda. Y vemos cómo el dividendo sí se ha incrementado respecto al año anterior y sale en 4.500 millones respecto, bueno, en concepto de dividendo. Y luego, en cuanto a recompras de acciones, vemos que este año sí ha comprado 1.156 millones de dólares. Por lo tanto, al final nos encontramos con un saldo negativo de valor de 5.600 millones y este es inferior al año anterior. Lo interesante de este ejercicio, de estas 36 semanas terminadas, es que con el flujo de actividades, es decir, de nuestro negocio, de lo que a nosotros nos interesa, que nuestro negocio genere caja, hemos conseguido, digamos, invertir, pese a que vieron una desinversión, y pagar financieras, accionistas y recomprar acciones. Por lo tanto, estupendo. Al final ha habido un incremento de la caja. Esta caja, pues ya veremos cómo se emplea. Los 800 millones parecen pocos, pero fijaros que han sido la totalidad de las inversiones de adquisiciones de negocios. Por lo tanto, es interesante. Y bueno, ya nos encontramos en el balance de situación de PepsiCo a 3 de septiembre del año 2022 y lo vamos a comparar con el inicio del periodo a 25 de diciembre del año 2021. Prácticamente el comienzo del año. Vemos cómo el activo corriente es un 24,93% del activo total. Sin embargo, nos puede dar una sensación de que en tantos porcientos de proporción tenga bastante liquidez. El fondo de maniobra es negativo. Pero, bueno, tened en cuenta que la empresa está acostumbrada a esta situación, a tener unos vencimientos a corto plazo superiores a los activos corrientes. Y es que tiene un poder de negociación muy establecido con sus proveedores, los cuales, pues, ceden ante las presiones de PepsiCo. Por lo tanto, realmente la mayoría de su circulante está financiado con los proveedores. En este caso, pues, en este aspecto es positivo, ¿vale? Y no es nada preocupante. Actualmente la empresa, pero, tiene unos 6.415 millones de dólares en efectivo. Ya hemos visto en este flujo de efectivo que este cash aumenta respecto a un año anterior. Y, de hecho, fijaros, las obligaciones a corto plazo de deuda son de 3.109 millones. En el caso de quererlas amortizar, pues, la empresa podría hacerlo. Esto yo no creo que acabe sucediendo. Amortizará una parte y la otra la refinanciará. Es algo muy común que las empresas, especialmente maduras, pues, llevan a cabo. Porque consideran que, pues, a lo mejor les interesa refinanciar eso. Pero, bueno, ahora con la subida de los tipos, muchas de las estrategias de este tipo de compañías van a cambiar. En este caso, pues, yo creo que van a dejar de haber recompras y van a mirar más si les merece la pena o no amortizar deuda anticipada. Y, bueno, si continuamos adelante, pues, lo dicho, se incrementan los inventarios un 15,40%. Vemos que los clientes se aumentan un 23,72%. Y es que este ejercicio, como la mayoría de las empresas a nivel mundial, han visto que han necesitado invertir en su working capital. Y vemos, por otro lado, que la empresa, pues, una de las partidas más importantes de este balance es planta propiedad de equipo. Por lo tanto, es normal también lo que hemos visto en estos flujos de efectivo que la empresa invierte bastante en cuanto a CAPEX. Pero, en relación a la caja generada, tampoco es tanto. Pese a que hemos visto empresas en mejores situaciones. Luego, vemos cómo los activos intangibles son una de las partidas también más importantes de este balance. Estas empresas suelen ser compradoras furtivas. Compran otros negocios, otras marcas, las cuales acaban consolidando en su balance. Y de estas compras, pues, se han generado, pues, los goodwill o fondos de comercio. Que es casi el 100% del patrimonio neto que tenemos aquí. Y, además, yo no he tenido en cuenta las marcas de vida indefinida. Pero, bueno, son activos intangibles de vida indefinida. De los cuales parece ser que son de vida indefinida, que nunca van a desaparecer. Pero, en el caso de que aparezca un conflicto random, así al azar, como puede ser el de la guerra que actualmente hay en Ucrania, vemos cómo la empresa se ha visto obligada a hacer un deterioro, una depreciación de este activo intangible. En cuanto a la deuda financiera, a lo mejor es el mayor problema de la empresa, pero tiene capacidad de pago. Por un lado, ya hemos visto que tiene una buena generación de caja. Actualmente la está empleando mayormente en dividiendo y recomprada de acciones. Pero, bueno, en el momento que lleguen los vencimientos, yo creo que podrá dejar de recomprar acciones y dedicarse a amortizar deuda. Si es el caso, si es que lo cree conveniente la empresa. Pero, en este caso, ¿por qué tiene esta deuda financiera esta empresa? Porque, para un lado, ha necesitado adquirir mayormente, ha necesitado adquirir otros negocios para seguir creciendo o financiar su planta propia y equipo. Esta deuda se puede haber generado por este concepto o por este de aquí. El caso es que actualmente la tiene y vemos que la suma de estos dos valores se aproxima bastante a lo que viene a ser la deuda financiera. Por lo tanto, va creciendo, pero no está aligerando su balance de deuda financiera. Ya veremos cómo se comporta en el largo plazo. Yo creo que lo interesante siempre es ir amortizando, pero siempre hay un coste de oportunidad y ellos lo avalúan muy bien y hasta el momento han considerado que había otras opciones más interesantes que amortizar deuda. Y en cuanto al patrimonio neto, es un 20% del pasivo total. Y si comparamos la deuda, pues es preocupante. Bueno, la deuda financiera es mucho más elevada que el patrimonio neto. Pero aquí hay una pequeña trampa y es que la empresa ha ido recomprando acciones propias las cuales aparecen en negativo en el balance, en el patrimonio neto y son un valor de 39.000 millones a precio de adquisición. Tened en cuenta... Bueno, a precio de coste, mejor dicho. Tened en cuenta que estas acciones las he ido recomprando a lo largo del tiempo y esto ha ido haciendo que el beneficio por acción vaya aumentando, pese a que este se haya mantenido plano en muchos ejercicios. Y es que hay menos acciones en circulación y por lo tanto las acciones que tienen en propiedad algunos accionistas, pues en consecuencia, pues incrementan su parte proporcional de beneficio. En este caso me interesa comentar que no hay mucho capital por los accionistas. Es decir, la empresa no ha ido pidiendo capital a los accionistas y hay aquí capital acumulado. La mayoría de este capital viene por los ingresos retenidos o beneficios que ha ido consiguiendo la empresa. Y este tipo de empresas, pues... Así, este tipo de empresas son las que yo intento buscar en fecha de hoy, pero que sean empresas que aún tengan esta partida de aquí baja y haya potencial de que suba los beneficios a largo plazo como esta empresa. Y de nuevo vuelvo a comentar, PepsiCo es una empresa que me gusta, es una empresa muy sólida, de perfil defensivo. Es una empresa que, pues sí, los costes se le han incrementado más que los precios de venta, pero ha sabido aguantar el golpe, sigue teniendo beneficios. Es una empresa, pues, que no va a desaparecer y lo interesante de esta es conseguirla a buenos precios, ¿vale? No estoy comentando que actualmente esté a buenos precios, pero es una empresa que suele aguantar bastante bien los golpes o las crisis. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Dale like, suscribiros y hasta pronto.